Hoy en la moda regresamos a Magenta Couture, para las que esten en la búsqueda de look o estilo perfecto ahora que nos encontramos en la temporada de bodas. Si eres parte del grupo de damas o si vas a asistir el evento formal, aquí verán un poco de todo. Michelle Fonticiela nos muestra los estilos en tendencia y nos dice cómo tener una sesión exitosa para encontrar el look preferido. Bueno, Judy, para encontrar el traje perfecto sabemos que no es fácil, entonces aquí en Magenta nosotros tenemos estilistas personales europeas que los puede ayudar. Solamente tienen que llamar con anticipación y les tendremos un estante de ropa con una selección amplia de escoger. Eso es lo que llamamos servicio al cliente. Comencemos con el primer look. Es para la mujer que parece tener un estilo similar a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Desde el tono azul hasta el encaje delicado, accesorios siempre son el toque final para darle un poco de glam a este look. Para la fashionista que le encanta divertirse con su estilo, este color vibrante es perfecto para este verano, especialmente para el calor que hace aquí en la Florida. Con la espalda afuera y los cortes del lado, ese look es definitivamente sexy chic. Of course, no los olvidemos de esos toquecitos de bling. Siempre necesitamos el show stopper y este look del color dorado captura la esencia de Michelle Pfeiffer si quieren regresar a una época de pura elegancia. La textura del traje le da una calidad de alta moda y es la manera de llamar un poco la atención, but in a good way. Estampados y texturas son una de las tendencias más usadas para esta temporada. Este estampado no es solamente favorable con el corte del vestido para varias figuras, sino también para cualquier edad. Los pendientes que combinan con el traje añade una esencia valiente al look completo. Like I said, algo para todos. Classy, beautiful and chic. Siempre trayendo lo último de la moda. Yo soy Judy Álvarez y regresamos con más.